Iluminada, cásate conmigo. Yo te quiero llevar a la ciudad para ponerte a estudiar, para sacarte de este campo. Yo sé que aquí tú estás pasando mucho trabajo. Sí, don Chicho, yo quiero estudiar porque yo terminé el liceo. Pero ¿qué te puede causar mi vida? ¿Qué yo hago si me voy de aquí? Vas a tener una vida diferente porque en la ciudad todo es diferente. Allá hay edificios, hay cosas bonitas, el transporte es más fácil, todo es más fácil. Y como te dije, quiero que tú seas profesional y que la vida te cambie. Yo me imagino que es bonito, sí. Pero ¿y mi ropa? No importa, yo te compro ropa. Te voy a comprar ropa bonita y hasta te vas a ver diferente. ¿Y mi mamá? Ella se va a enterar que tú te casaste, pero no se lo podemos decir porque tú sabes que ella no te va a dejar ir como tú eres su única hija. Entonces, ¿es mejor hacerlo en secreto? Pues está bien, entonces. ¿Tú estás enamorada de mí o no? Sí. Entonces, ¿no hay nada que pensar? Deme esa hoja. Pues vámonos, entonces. Vamos. Bienvenida a la que será tu casa iluminada. ¡Guau, gracias! Yo nunca en mi vida había visto una casa de blog entero. Sí, ven, para mostrarte por dentro. Mira cuántas flores. Bueno, esta es mi casa, como tú podrás ver. Está un poquito descuidada porque tú sabes que yo soy enfermero y vivo solo. Entonces, no es lo mismo que si tuviera una mujer. Pero ya tú estás aquí, tú me vas a ayudar. Esto no es directamente la ciudad, pero estamos a 10 minutos, universidad a 10 minutos, hospital, tienda, supermercado. Todo está cerca. Entonces, espero que hagamos de este humilde hogar nuestro hogar. Claro que sí. Yo voy a ir a la ciudad a comprarte ropa, maquillaje, esmalte de uña, todo lo necesario para que te pongas bien bonita. ¿Tú me esperas aquí, entonces, para ir de una vez? Claro. Yo voy a dejar la billetera aquí. Solamente me voy a llevar el efectivo. Bueno, y la billetera con los documentos, obviamente, pero voy a tratar de venir lo más rápido posible. Déjame sacar el dinero aparte para no llevarlo todo junto. Agarra eso. Eso es para ti. Ay, gracias. Nos vemos, entonces, en 20 o 30 minutos. ¿Está bien? Gracias. 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 Mi amor. Qué lindo. Y ya comiste. Sí. Y estoy tan feliz. Ya hoy es mi último día en la universidad. Sí. En pocos días me gradúo. ¿Quién lo diría que esa chiquilla que tú sacaste del campo, el día de hoy ya es casi profesional? Qué bueno. Tú no sabes lo orgulloso que me siento de ti. Y lo feliz que estoy al saber que no me equivoqué contigo, que todo el esfuerzo no ha sido en mano. Así es. Y de verdad te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho por mí. De no haber sido por ti, yo estaré allá en el campo todavía, sin tener una carrera y con esa forma de hablar y todo eso. La vida a veces cambia para bien y definitivamente a ti y a mí la vida nos tenía una sorpresa. Y mira, porque hasta mi vida ha cambiado. O sea, desde que tú estás aquí, no es una simple casa. Ya esto es un hogar porque juntos hemos formado un hogar. Así es. Pues nada, yo voy a buscar mis cosas para irme. Que mi último día no quiero llegar tarde. Está bien. Mi amor, ya me voy. Ah, pues está bien iluminada, te cuidas mucho. ¿Necesitas algo? No, ya tengo dinero porque acuérdate que tú me diste ayer. Ah, sí, verdad. Y entonces un dinerito que tengo aquí lo voy a aprovechar para pagar el préstamo del banco. Ok. Pues ve con Dios y te cuidas. Claro. Mira. ¿Ya te lo entregaron? Ay, sí. Oh my God, pero qué bonito se te ve. Me encanta. Y todo gracias al esfuerzo que hice para aprender y la dedicación que tuve. Felicidades iluminada. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Muchas bendiciones y mucho éxito en tu carrera como profesional. Gracias. De ahora en adelante lo que vienen son bendiciones para mí. Sí. Así es. Y... Quiero que sepas que esta es solo una de esas cositas que vamos a lograr juntos. Sí. Y... ¿Tuviste que ir a buscarla a la universidad o te lo trajeron? Yo fui. Ok. Tengo el título allí también. Wow, pero... Mira, yo me siento más que orgulloso y... Y emocionadísimo, al igual que tú. Porque han sido muchos años de sacrificio. Sí. Préstamo en el banco, todo, pero... Valió la pena. El simple hecho de yo verte así, con el anillo y sonriente, ya con eso me siento satisfecho. Así es. ¿Ya le avisaste a tu madre? Sí. Oh, my God. ¿Le mandaste una foto? Sí, la llamé y está feliz también. Qué bueno. Quizás el fin de semana podamos subir a celebrar allá. Sí. Pero yo tengo que resolver unas cuantas cosas. Yo no sé si tengo tu madre de dinero. Ah... Pues está bien. Déjame buscarte un minirito que tengo aquí. Ah, pues. Un dos. Wow. Todo lo que he logrado. Saludos. Saludos. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Y usted qué desea? Eh, aquí que el compadre suyo me mandó a darle un mandado que la mujer suya le dejó. Ah, claro. Cuénteme. No, que ella se fue de la casa y se fue con otro hombre. Y el compadre suyo no tiene la cara para venirse a decir porque ahí está muy apenado. Mire usted. No, no. Bueno, pues. Entra y a ver si encuentra ropa de ella o ella está ahí. Claro. Pues su ropa tiene que estar aquí. Sí. ¿Usted está seguro? Claro que sí. Esto seguro es mentira. Eso fue lo que el compadre suyo me mandó a decirle. Que ella le dejó el mandado a ella. Entonces se fue con otro. Eso fue lo que a mí me dijeron. Pero porque ella... Bueno, usted no sabe. Bueno, también ella dijo que la edad, que usted le llevaba demasiados años, y ella no podía estar con una persona mucho más mayor que ella. Sí, pero... Yo pensé que ella no iba a hacer eso, pues. Tanto que yo le di. Bueno, yo no sé mucho de su historia ni de lo que pasó. A mí solamente me dijeron que viniera y le dijera eso a usted. Sí. 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 No sé mi historia, pero... Se la voy a contar. Hace cuatro años... Yo subí al campo... Y vi a esa joven y me enamoré de ella. Me la traje para acá, le di todo. Le pagué universidad. Cogí un préstamo en el banco. De un millón de pesos. Le compré ropa. Y entonces ahora... Usted me viene y me dice que ya me dejó. Eso duele. Usted no sabe lo que eso duele. Yo tengo el corazón partido. Será lo único... Que yo no me esperaba de iluminada. Le di todo. Y lo que más me duele es que... Cuatro años de mi vida trabajando, mire. Yo soy un pobre enfermero que... Trabajo de día y a veces hasta de noche. Y le di todo a ella. Bueno, pero... Usted como quien se la estaba comprando a ella. Y... Las mujeres no se compran. Pero que esas no eran mis intenciones. Esas nunca fueron mis intenciones. Yo pensé que ella estaba enamorada de mí porque... Si ella no me quería, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo ese día? A lo que yo veo, ella no se lo dijo porque... Encontró la manera... De salir adelante. Y usted se la brindó... Muy fácil. Pero duele, joven. Duele mucho. Tanto... Tanto sacrificio. Y... Que ella me pague de esta manera duele. Usted no sabe cómo duele. Yo sé que duele. Pero la vida sigue. Y para una próxima... Búsquese una mujer de su edad. Porque eso fue lo que ella dijo. Que su edad y la de ella... No coordinaban. Que ella tenía que estar con una persona... De su edad. Y... Yo me voy a ir. Está bien, joven. Y gracias por escucharme. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué iluminada? Las todas mu 1, 5, 3, 2, 2. Tendré. ¿Por qué? No. Que ella me 멈ó. ¡No! Tendré. Osays... ¿Por qué?